¿Qué tal muchachos? Estamos acá en Paladins Vamos a testearlo de nuevo Hace tiempo no testearía Paladins Desde que compré la gráfica, o sea desde diciembre Si no me equivoco, y pues ahora lo tenemos En todo máximo Todo está a tope, todo está a tope si no me equivoco Sabemos que lo máximo de Paladins Es 175 FPS Lo cual es un poco raro Ya que los monitores son de 144 165 Pero de 175 Hz No hay Epic Games dijo O dijo los que juegan esto son Gays o algo así Me gusta más utilizar el de acá Porque tiene metralleta Eso no se muere No mataron Me roban todas las kills De hecho es triple kill creo Se muere, se muere Tiene la quitar Triple kill Si quedan arriba Créanme que no van a ganar No se me pueden dejar abajo si es que en Steam creo que gráficamente se veía mejor Yo creo que si yo que recuerden este se veía mejor Así que si alguien juegan los dos o tienen los todos de casualidad Me podrían decir en cual se ve mejor Si le da en la altura de la cabeza Aguanta igual Si le da en la cabeza del cuerpo creo que es igual Le da en la cabeza y aguanto va mucho No se si es porque tiene escudo Puedo correr yo así que normal Lo bueno es que no está Ah no si saltas Había un juego que no saltabas No me acuerdo cual era Creo que si es este pero con otros personajes Me mató el otro con retraso Yo creo que esta configuración está bien Porque o sea Que te llegue a los 175 No necesariamente lo necesitas Porque no hay monitor de 175 Al menos de que tengas monitor de 244 Y sigue otra cosa Pero a ver si tienes monitor de 144 Espectacular Creo que te va a ir muy bien Ahora si quieres ponga unos cuantos FPS más Como siempre Esta es la opción de bajar los gráficos ¿Qué ataque es ese? Con mi burrito sabanero Victor Ray Muy fácil la verdad Un equipo que se defiende muy bien O un equipo Un enemigo quizás Que no se defiende muy bien Pero la cosa es que ganamos El pase de batalla Yo no entero Vamos por una nueva partida En este mapa lo hemos probado Pero vamos a bajar igual A otra configuración No va a perder mucho tiempo Vamos a bajarle un pelín menos O sea ponerle en todo muy alto O más Bajarle en cada uno Esto que se quede en alto Ahí está No sé si habrá aumento O desaumento de FPS Como será Ya lo veremos Mira su Su león está súper genial Cada vez que pasa por mi costa Me baja 10 FPS Mira 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 Vas a pasar Mira mira Ah si Juan Con este mapa Esta vez en un directo Cannonball Ese truco que hace el main No lo entiendo sinceramente No sé si utiliza la habilidad De alguien O le hace más daño Cuando cambia eso de ahí Bro No me quiten mi kill Por favor El es de las cobras De las cobras Pobre man ¿La vez que los reventamos O están que toca con puro box man? Ah metió un solo balazo Que te revienta todo ¿No? No sé si es por robarme la kill Que me la robo GG Creo que acaba muy bien Tanto en máximo Como muy alto Así que Hagamos esta partida Y que acaba el directo Porque creo que es más que suficiente La demostración que he dado De que Va súper espectacular Si no me equivoco Cuando lo probé La última vez Con Racing 3 Y la RX 570 En diciembre Pero era el de Steam Y el juego No llegaba a estas FPS Al menos en un modo Que era Donde había carga Este modo No sé si habrá un modo Que cause más carga Que los normales Pero creo que Vuelve a tener Un buen rendimiento Con esta PC Vamos Muy bien la verdad 162 FPS Uff Tu cabeza Se la llevaron ¿No? Me mató De un solo balazo El tiene creo que Como una magnum ¿No? Tu casa colega Uff Me mataron Me apegué mucho a ellos Vámonos compañero Me decían correr más rápido Que el caballo antigo Voy a reventarlo Este Lo jataron Lo jataron Mío Si como no se va También me voy yo Ganamos GG Mucho gusto Vamos a la última Y bueno Pues vamos a bajar Un poco más A ver si es que Para probar ¿No? Porque ya sabemos Que todo tope Pues va muy bien Me gustaría que tuviese Una configuración gráfica Un poco más alta A ver hasta cuánto Logra exprimir la gráfica Porque creo que la gráfica No se exprime Al máximo Con este juego 2 1 Epic game Dice ¿No? Epic patrociname Y también Ve patrociname Sinceramente Como hace no juego Quería buscar Al francotirador Pero no está Me tengo atrapado Me quedé atrapado Atrás Sin nano ¿Cómo corre? ¿Qué más puede hacer? Con F hago Amente un flechazo Y me retrocedo Con Q Meto flechas seguidas Vale, vale A menos que no corre Este mente Tiene SMG Había uno que tenía Que cargar A la mierda Me reventó O sea Que es el lobo Que arma Tienes como un lobo No es como Como un león Creo Pero la cosa Es que es un animal Yo quería cogerme Al francotirador Pero no está gratis Y ahora está Comprado Creo Ahora se compra Antes Antes me lo escogí Y bacana Me tío Franca Sos buenos Con flechero Si no sé Manejarlos Sinceramente Este se me parece Choro Cuando se corre Matan así No puedo hacer nada Qué mal Yucan Que no puedo hacer nada He elegido A Groove Mejor Primero mate A uno Que haya A mi T Seguidito ¿No? Con la F A ver A ver Quiero probar Quiero probar No, no Con F Es con Q Ese sí puede servir De esa habilidad Ahora con anticlima Tú no fuerte No es cierto Vale Además quiero ver Cómo tira Si puede tirar Seguido ¿No? Cuánto va Las seguidas Siete seguidas Lo malo es que Me va a tomar Un poco A acostumbrarme Para 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 No Por Uno Bien abusivos Miran Que ven Que Este Juego Van Salgas Los Tres Venían 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 A la Rata Y Ratatouille Justamente Cuando iba A ser Mi Técnica Mi Frío Bien Deje Lo Mate Yo Me 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 Emocionado Escalo Buenísimo Bien Debería Poder Correr En En Ata Bien Aunque Ya Tiene Flecha Así Que No Puedo Correr Es Más Fregado Ya Se Transformó Un Pollo No No Me Lo Bajo Así Nadie Se Me Hace Muy Difícil Disparar Con Esto Tiene Configuración Alta No Baja De Los 150 FPS Creo Para Que Hablé Bajo 147 Bueno No Baja De 144 144 No Tío Dejó Tocadísimo Pero Me Baja En Lo Demás Hame 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 Te regalo Unas Que Interregar Unas Que Te Tenías Que Curar Te Tenías Que Curar A Top Se Curó A Top Seguro No Digo Por eso Siempre Me Gusta Utilizar Mate Pistola Porque Te Sigue De Pistola Puedes Para Más Seguido Que De Acá Metió Metió Un Franca Son Oye Goku Este Vamos Can De Personaje Tienes Pistola También No Si Tienes Tu Tienes Primera Es Que Te Bati Un Cuchillo Una Pistola Y Yo Que Tengo Mis Flechas Me Siento Como Hawkeye En Avengers Infinity War Es Más Un Miércoles Me Rebito Me Da Cuenta Que No Llega Mis Flechas Al Fondo O O Se No Llega Solo De Distancia Intermedia Puede Hacer Le Daño Al Tienes